Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y samba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amantura Caramba y samba la cosa, viva la literatura ¡Viva Nicaragua! ¡Pueblo, únete! ¡Viva Nicaragua! ¡Solvería! ¡Dicenlo! ¡Solvería! ¡Fuera el comunismo! ¡Hasta la incidencia! ¡Fues con la misma cosa! ¡Fuería y soporta! ¡Fuería y soporta! ¡Fuería y soporta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuera la bruja! ¡Fuera el papón! ¡Fuera! 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 ¡Fuera tu madre! ¡Daniel Hortaga! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!